Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página. Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta ¿Qué otro nombre tiene el chiplín? Recordemos que el chiplín también se le puede conocer con el nombre del crotalaria longirostrataoc. Pero su nombre popular es el chiplín. Es un claro ejemplo de una planta mística ampliamente utilizada y apreciada como ingrediente en alimentos. Pero su composición química sigue siendo un misterio. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página. Para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós sino un hasta pronto. Que Dios me los doy. Y nos va a ver. No le decimos adiós sino un montón.